Bien, pues comentarles, comentarte Juan Carlos que por aquí estamos ya muy avanzados en los trabajos de constitución, vamos a iniciar en próximos días ya la tercera etapa que ya, bueno perdón, no iniciar, a finalizar, perdón, estoy equivocado en esa parte, a finalizar la tercera etapa que más o menos se ubicamos la gente que somos de aquí de Saguayo, estaríamos hablando de la llegada hasta el último banco que tenemos por aquí en la calle, ya lo que es, la calle es Miguel Amesco Aleñero, esta sección que iniciamos, pues fue un consenso que se realizó con los comerciantes, nosotros, fíjate que me da gusto comentarte, terminamos la sección pasada que fue hasta lo que es Aldama, hasta ahí se tenía proyectado terminar el día 10 de noviembre, sin embargo, gracias a los trabajos realizados, a los esfuerzos de la empresa contratista, del ayuntamiento, pues terminamos casi 19 días antes de lo que teníamos previsto, entonces eso nos ayudó a hacer una conciliación con los comerciantes y la conciliación fue justamente esa, que íbamos a abrir la otra sección, cuando ya se debió haber parado, la íbamos a abrir para terminarla a más tardar el día 30 de noviembre, haciendo dos pausas, la primera sería en el periodo del 17 al 20 de noviembre, por cuestiones de la venta del Buen Fin, que ellos van a tener por ahí sus actividades comerciales y el desfile del 20 de noviembre, que tendremos habilitado Constitución para que el desfile se desarrolle en esa sección. Entonces, estamos muy contentos porque el avance de Constitución va en muy buen nivel, estaríamos terminando, como bien lo comenté ahorita, el día 30 de noviembre estaríamos concluyendo la tercera etapa y nos quedaría nada más la sección de Miguel Amés Cualeñero a Boulevard Lázaro Cárdenas. También en un común acuerdo con los comerciantes, platicarte, que decidimos que todo el mes de diciembre no se tocara la sección de Constitución para que ellos les pueda ayudar a generar sus ventas como normalmente las tienen. Esto en apoyo bastante a las solicitudes bastantes que ha habido, para que el comercio siga funcionando y no tenga ningún distractivo en el mes de diciembre, que para ellos es súper buena venta. Entonces, en ese sentido vamos a concluir hasta la tercera sección y posteriormente, los primeros días de enero, retomaríamos los trabajos de Constitución para concluir ya hasta Boulevard. Mientras tanto, ustedes verán trabajando personal en las etapas previas, sin embargo, serán trabajos muy limpios como forestación, por ejemplo, vamos a empezar a sembrar los árboles, a colocar mobiliario urbano, a hacer limpieza general, a detallar pinturas, seccionar luminarias, cosas que no impliquen ni el corte de la circulación vehicular, ni la obstrucción a través de ningún tipo de maquinaria o equipo pesado para que el peatón pueda libremente andar por la avenida.